Estoy continuamente sorprendido en mi trabajo de evangelización con la frecuencia en la que el problema del Génesis se presenta. Lo que quiero decir es que la gente simplemente acaba poniéndose obstáculos sobre lo que parece ser la mala ciencia en exhibición en el libro de Génesis. Ellos dicen, ¿cómo se puede sacar sentido de este texto que dice que Dios hizo al mundo en seis días, que todas las especies llegaron a ser más o menos al mismo tiempo, y que la luz existía antes que el sol y la luna? ¿Cómo se puede reconciliar esta muy ingenua cosmología mitológica con la sutil obra de Newton, Einstein y Stephen Hawking? Génesis es solo mala ciencia. ¿Quién podría tomar Génesis en serio hoy en día? Bueno, esto es una forma de ver las cosas. Al leer la Biblia y el Segundo Concilio Vaticano, es muy claro en esto. Uno tiene que estar sensible al género. ¿Con qué tipo de texto estamos tratando? La gente se equivoca en eso todo el tiempo. Sería un error leer Moby Dick y esperar que sea Historia del siglo XIX. Sería un error leer La Tierra Valdía por T.S. Eliot y esperar que sea una novela sobre espías. Uno tiene que saber con qué tipo de texto está tratando. Así que, ¿qué es el Génesis? Si puedo tomar prestada una página del padre George Cohen, el gran sacerdote jesuita y astrofísico, él dice, la ciencia moderna comienza a finales del siglo XVI a principios del siglo XVII con Galileo, Descartes, Pascal y compañía. El último libro de la Biblia fue escrito alrededor del año 100 después de Cristo. Simplemente no hay forma de que la Biblia sea ciencia moderna. La ciencia moderna no existía todavía. Así que lo que está sucediendo en la Biblia no es lo que nosotros llamamos ciencia moderna. Lo que Newton, Stephen Hawking, Einstein y compañía estaban haciendo simplemente no es lo que los autores bíblicos están haciendo. Newton y compañía están siguiendo las ideas y principios de la ciencia moderna. Es decir, observar, formar hipótesis, probar con experimentos, sacar conclusiones, etc. Así que no vean al Génesis como mala ciencia. Es como ver a la Tierra Valdía como una mala novela de espías cuando eres una novela de espías en lo absoluto. Génesis no es una ciencia en lo absoluto. Entonces, ¿qué es? Yo diría que es teología, misticismo, espiritualidad. Es una reflexión teológica sobre el origen de todas las cosas. Así que, ¿cuáles son algunos de los conocimientos que ganamos una vez que tenemos este tema de género claro? Bueno, hay muchos. Génesis es tan rico y tan polivalente, solo hablaré de unos pocos. Aquí está el primero. Dios hace todo el mundo. Ahora, traduzcan eso filosóficamente a el suelo no contingente de la contingencia da lugar a todas las cosas, incluso aquí y ahora. La creación está sucediendo incluso ahora. Génesis está hablando teológicamente sobre algo que está sucediendo ahora mismo. Dios está dando lugar al mundo. ¿Cómo? A través de un acto no violento de palabra. Dios dice, hágase la luz y hay luz. Dios dice, hágase la tierra y la tierra se produce. En casi todas las mitologías del mundo antiguo, en todas las cosmologías antiguas, el mundo se establece en un gran acto de violencia. Dios o los dioses luchan con algún oponente. Someten a un rival y en ese acto el orden se produce. Por cierto, noten cómo este mito es muy prevalente aún hoy en día. Aún tendemos creer que el orden viene a través de la violencia, a través de la conquista de un rival. No hay nada de eso en el Génesis. Dios da a luz al mundo, no a través de la violencia, no a través de la conquista, sino a través de un acto puro de expresión no violento. Ahora, junten esto con las grandes enseñanzas éticas de Jesús sobre el amor a los enemigos y sobre la no violencia. Lo que Él está recomendando no es solo un camino ético más correcto. Él está recomendando caer en línea con la verdad más profunda del universo, que Dios hace al mundo a través del amor no violento. Ese es un primer tema teológico en el Génesis. Aquí hay un segundo. La gente en aquel tiempo, cuando la Biblia fue escrita, adoraba a todo tipo de dioses. Algunos adoraban a las estrellas, algunos adoraban a la luna, algunos adoraban al sol, algunos adoraban a los animales. Todos estos diferentes aspectos de la creación eran adorados como Dios. Ahora, ¿qué dice el autor de Génesis? Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó las estrellas. Dios creó los planetas y la luna y el sol. Dios creó a todos los animales. Lo que está haciendo es quitarles el trono a todos estos falsos demandantes a la divinidad. Él está diciendo, ninguno de ellos es en realidad Dios, sino vienen de Dios y dan testimonio de Dios. Él está postulando un gran principio contra la idolatría. Nada en este mundo es Dios. El verdadero Dios es el creador de todas las cosas. ¿Mensaje relevante hoy en día? Por supuesto, adoramos a todo tipo de cosas, desde el placer al dinero, al poder, etc. No, Dios creó a todas esas cosas. Todas están bajo la dirección de Dios, pero no son para ser adoradas. Eso fue un segundo punto teológico. Aquí hay un tercero. Y de nuevo, puedo escoger muchísimos más. Es un texto muy rico. Adán, ahora, no lo lean literalmente, no estamos hablando de una figura literal, estamos hablando en términos de poesía teológica. Adán, el primer ser humano, les da nombre a todos los animales. Él los cataloga. Cataloga, en su origen griego, significa de acuerdo con la palabra. Dios ha impregnado todas las cosas con inteligibilidad. Y Adán, notando esta inteligibilidad, los nombra y les da su título propio. ¿Quién es Adán? Los padres de la iglesia lo leen como el primer científico. Él es el primer filósofo. Él es el ser humano en su propio papel como administrador de la creación. Y el que nombra y ordena todas las cosas conforme a la intención creadora de Dios. Este es el gran humanismo implícito en Génesis. Comer de todos los árboles, escuchamos. Los padres de la iglesia dijeron, este es el gran permiso del Génesis. Adán y Eva están participando en un tipo de juego en la presencia del Señor. Eso es sinónimo de la ciencia, el arte, la política, la conversación, la amistad. Todas estas formas de florecimiento humano bajo el Señorío de Dios. Génesis es un gran texto humanístico. Esos son tres puntos de vista. Puedo hablar de muchísimos más. Lean a los grandes comentaristas del Génesis. Lean a los grandes intérpretes espirituales y teológicos. Superen el problema del Génesis como mala ciencia. No es mala ciencia. No es ciencia en lo absoluto. Más bien es exquisita teología. ¡Gracias por ver el video!